Hola, mi nombre es Paola Andrea Budia, soy de Colombia y la verdad fue una experiencia maravillosa venir a Rishikesh, estar en Sidi Yoga aprendiendo tanto, me voy con el corazón y la mente súper tranquila, llena de emociones muy bonitas, me siento muy feliz de haber escogido esta escuela para estudiar y aprender lo que realmente significa Yoga, de verdad que es un lugar maravilloso y estar acá te llena el alma. Muchas gracias a todos los que hicieron parte de esta experiencia y por hacer de este mes algo increíble para mí.